Como resultado de un esfuerzo conjunto y de un esquema escalonado para la producción de azúcar, la provincia de Cienfuegos cumple el plan correspondiente a la zafra 2022-2023. Realmente es una zafra pequeña, pero con mucho esfuerzo por la situación de los recursos que hemos enfrentado durante el año 2022 y el año que comenzó. Básicamente, repito, el tema de la transportación y la cosecha de caña ha sido un problema fuerte, un problema de día a día que ha habido que organizarlo todos los días para poder transportar la caña. A 87 días de la zafra, la provincia sobrecumple y aporta unas 7.000 toneladas a la economía del país, cifras que le permiten garantizar la canasta básica del territorio cienfueguero. La canasta básica de Cienfuegos está en el almacén de 14 de julio. 14 de julio ha producido alrededor de 1.000 toneladas por encima de lo que tenía planificado. Así que estamos en condiciones de aportarle a otras provincias del país. Y Ciudad Caracas le restan unas 2.000 toneladas para cumplir su plan de ensaque, que está contratado contra la provincia de Villaclara. Así que eso no tiene ningún tipo, hasta la fecha no tiene ningún tipo de problema, y seguimos trabajando. La zafra constituye un resultado de los centrales 14 de julio, de Rodas, Ciudad Caracas de Lajas y Antonio Sánchez de Aguada, los cuales, además de autoabastecerse de energía eléctrica, han aportado al Sistema Energético Nacional más de 2.500 megawatt. Desde Cienfuegos, Roxana Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde Cienfuegos, Roxana Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.